que tal mi gente esto se hace para forjar un campeón estatal las familias ganaderas de sonora las familias que representan el deporte entre el rodeo semana tras semana sábado tras sábado no solamente entrenan si no vienen y compiten y se encuentran entre ellas ahorita vamos a gozar de algunas competencias sanas entre amigos no todos nos conocemos para que vean cómo se representa la vaquería la ganadería y la rancherada en el estado número uno en calidad de ganar qué tal mi gente pues miren ya estamos profundamente metidos aquí en la arena de rodeo de imuri sonora en la expo ganadera 2023 de este bello pueblo aquí estamos con el compa kiki gonzález una persona que nos ha representado en el estado de sonora a nivel nacional desconozco sea nivel mundial pero ahorita le vamos a preguntar nos dicen compa que es una rienda para andar arriba del toro pues tuve experiencia en jinetear toros y pues gracias a dios tengo alguna sevilla ganada estuve dos veces clasificado para el mundial que fue en charleston carolina del sur y pues ahora gracias a dios tenemos una escuela de rodeo que ganda mi dos hijos y es amarre y shiva lazo de becerro y lazo doble y lazo en falso pues mira mi gente es bien importante darnos cuenta que un caballo y un vaquero hacen un deporte fenomenal aquí en el estado de sonora otra cosa que le queremos comentar que uno de los hijos de nuestro compañero kick le dicen el flash a nivel nacional vamos a poner unas tomas para que vea lo rápido que amarra este compa el récord en el amarre cuánto trae el récord que ha tenido ahorita mi hijo es 874 en la marra de shiva y pues ahorita ya cambió a otra disciplina que se llama lazo de becerro porque ya cambió ya cumplió sus 15 años y brinco de categoría vamos a conocer un poco la vida de nuestro compañero el cual estamos hablando denominado o alias el flash mira mi gente ya estamos con un joven promesa del estado de sonora aquí nuestro compañero ever gonzález maestro y también participa tiene cuatro como le podemos decir campeonatos y diez veces clasificado a nivel nacional o sea que no estoy con cualquiera viejo que se me pegue un poquito a él le dicen el flash ahorita le vamos a poner porque cuáles han sido los nacionales que ha sido compadre hemos sido a diez que hemos quedado campeón en cuatro gracias a dios hemos quedado campeón en cuatro nacionales y ahorita estamos dando tenemos una escuela donde estamos enseñando de todo de montar amarre y de lazo ok ahorita tú estás compartiendo tus conocimientos y tus experiencias que te han costado a ti como atleta porque porque no es barato viajar viejo usted sabe pero sobre todo hermano a qué municipio a qué estados ha sido a participar donde has ganado los nacionales hemos ido a chihuahua y a nuevo león hay en chihuahua y nuevo león te coronaste la brava la raza para amarrar pero no como lo de sonora compadre pues hay no más mi compa ever poniendo en alto nuestro estado cuatro veces campeón nacional es una de las personas que se está coronando para una leyenda sobre todo por ese noble corazón de compartir lo que él sabe a todos los sonorenses y las sonorenses que estén interesados mis amigos aquí estamos con erasmo beltrán organizador colaborador padre de familia de los competidores soy padre de familia de los competidores y aparte soy miembro de aros aros secretarios excelente pues miren platicarle a la gente compadre transmitirlo sobre todo el esfuerzo como padres que hay de recorrer sonora a través de este bello deporte que es el rodaje de disciplinas podemos encontrar como se le llama competencia categoría de ti que no son varias disciplinas de hecho es un circuito en todo el estado durante todo el año y aquí en imuris es el cuarto circuito que se hace valga la redundancia durante todo el año sí y las disciplinas primero tenemos en las categorías es infantil juvenil menor juvenil mayor abierta y máster aquí específicamente en imuris las disciplinas que se van a sortear las niñas y los jóvenes y los adultos y los no tan adultos primero es polos amarre de chivas lazo en falso lazo listón amarre de becerro lazo doble y lazo en falso estos son los que vamos a representar pues mi gente vamos a dejarles aquí a todos ustedes imágenes para que vean lo que las y los jóvenes las y los niños hijos de ganaderos de rancheros de vaqueros o también deportistas algo que yo quiero comentar comparando y vamos a coincidir es que este caballo no es un caballo cualquiera ya es un caballo atleta por lo tanto trae guías atletas porque porque se tiene que estar meneando por todo el estado el joven o la persona que ande arriba del caballo ya es un atleta es decir que por lo menos yo no puedo hacer lo que todos ellos hacen así es atletas atletas tanto el caballo como el competidor son atletas y cada caballo está capacitado para cada disciplina hay caballos que saben nada más especial el tamarre de chivas caballos son especiales nada más para barriles y les enseñan a hacer esa disciplina si tú lo metes a hacer lazo en falso lazo doble no saben porque son especiales para esa disciplina nada más pues mi gente lo que queremos es que se incremente el número el índice de participantes venga y demuéstrenos de que está hecho su rancho venga y demuéstrenos de que está hecho su pueblo venga y demuéstrenos de que está hecho esa vaqueriada mi compa saludazos y aquí seguimos platicándoles un poco de esta cultura tradición y un concepto atlético de de la vaqueriada pero hecha de por miren mi gente algo muy interesante de este deporte del rodeo es que es familiar es un concepto donde no hay competencias no hacemos no compita hacemos compitas todos somos aquí amigos nos conocemos unos con otros nos ayudamos a que nuestras y nuestros hijos den lo máximo en cada competencia es decir que sábado tras sábado estas personas no solamente vienen y participan sino que están entrenando y están contribuyendo a la tradición y la cultura de antaño del ser vaquero del ser ranchero de nuestros orígenes recordemos que aproximadamente en el año de 1700 se introduce lo que es el ganado a sonora las primeras vacas llegan y es cuando comienzan los vaqueros a convertirse en rancheros y en ganaderos creando y posibilitando la calidad número uno de carne eso somos como sonora y después se trae lo que es el deporte para honrar a aquellos vaqueros que nos honran dándonos esa calidad número uno de carne este es un ambiente totalmente lleno de familia el cual los invitamos a todos ustedes que experimenten competencias hay muchas y aquí se las vamos a mostrar a todos ustedes Una vez más, una vez más Tomar el vaciar o este No quiero este A ver Este es un viejo ya A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Let's go ¿A dónde? Para la gente de Cuitaca De Cuitaca Desde Cuitaca Para que vea mi raza Que hay tantos municipios Que todavía no me lo sé Pero un día vamos a andar por allá El municipio de Cuitacua ¿Dónde está? En Cananea ¿En Cananea? Pero él te va a recibir Eso es todo Ya dijo Aquí lo tenemos grabado ¿Cómo se lo anda pasando vaquero? Con excelencia y calidad El rodeo número ¿Qué es de usted este? No pues Número uno ¿Ah sí? Sí Que nombre Lo tenían cuidando el rancho de Kiki Pero se vino la que era Kiki Me vino Me vino en la cafuela No me lo quería perder Eso es todo ¿Qué le dice a la gente A la familia sonorense? ¿Qué le dice? No pues Que se arrimen a los rodeos Porque Es una chulada Este deporte Y aquellos niños Que por las personas Que tengan niños Ni sobrinos Ni nietos Porque los traigan Usted conoce a Ever El Flash de México ¿Qué ocupa de él? No pues Un excelente Mi respeto Al teacher Everiano ¿Y de Kiki? No pues Pues igualmente Igualmente Tiene que hablar bien de Kiki Igualmente Que de ahí viene la raíz Pues de El teacher También Así nomás mi gente Con los atletas De Sonora Aquí Hay una entrega Hay una pasión Hay Sobre todo Un deporte Que tienes que llevar Al caballo Que tienes que llevar Al espíritu También Como persona Como humano Una entrega total Sin duda alguna Este deporte Es bien Bien Pero bien representado Acá en el estado De Sonora Lleno de familias Lleno de jóvenes Que quieren dar La mejor versión Desde muy pequeño Participando ¿De dónde nos acompañan? De Agua Prieta ¿De Agua Prieta? ¿Y cuántos años Tiene usted? Nueve ¿Nueve? Y ya es toda una jinete ¿Qué participa? Barriles Y colos Y amarra y vejil Hay tres categorías ¿Usted es el papá? ¿Y cómo la ve Con este espíritu vaquero? No está Mientras le quiera dar Para que le dé Así nomás Mi gente Aquí Su papá Bien apoyando A esta atleta Casi vaquera completa Por Dios Hace nueve años ¡Ay no más raza! ¡Ay no más! Desgraciadamente No, 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 no Esta chivita No quiere nada Verá! Stop! Manos Maio ¿Cómo te fue? Al millón, gané primer lugar 10.31 el tiempo Ay, no mal ¿Usted ha participado a nivel nacional también en la marre? Nivel nacional, todo ¿Y es campeón? Ahí la llevamos más o menos ¿Y esa villa qué dice? Esa villa ahí está Puro Sonora, campeón 2022 el viejo El año pasado Puro Sonora, compa Puro Sonora, viejo Mi gente, aquí estamos con Mónica Velázquez Una fanática de este deporte Una madre de familia que contribuye con este deporte Dos hijos son los que tiene participando O se puede decir que más Porque también tienen una escuela Y los adoptan todos los niños que participan por ahí Mónica, tu travesía De ir aquí y allá Recorrer el país, recorrer el estado Participando ¿Qué es lo más bonito con lo cual uno se queda? Con lo que los niños sienten Cómo salen Cómo disfrutan Y cómo los hacemos sentir Como que si siempre ganan Esta es una familia Yo creo que eso es lo importante Al final de cuentas todos competimos por una villa Por un triunfo Por un primer lugar Sin embargo, esa esencia es la que marca el rodeo aquí en Sonora Los tratamos como que si fueran parte de nosotros, nuestros hijos De hecho, cuando estamos grabando Porque yo me dedico a grabarles ¡Eh, hijo! A ver Me emociono, les grito Pues son míos También es parte de nosotros Una invitación que tenga cualquier padre de familia Que probablemente desconocía este deporte O veía de una manera diferente Porque uno que no está inmerso Ve muchas veces amenaza, peligro, Dios guarde Esto que el otro Y al contrario Aquí es como un entrenamiento Se convierte en deportista El niño en un atleta Y viene y resalta Y hace lucir a Sonora Pues mira Déjame decirte que sí Hay riesgos Hay peligros Pero ya depende también De cómo salga cada participante Pero por lo regular Siempre te llevas una satisfacción Siempre tienes las ganas Y tienes la manera de cómo ir Pa' arriba, pa' arriba Pa' adelante Eso, eso Pues mira mi gente Nada más hacemos este video Para presumirles la tradición La cultura Y la historia A través del rodeo Aquí en Sonora A lo mejor ustedes se imaginaban rodeo Se imaginaban caballos Desde otra perspectiva Aquí resalta el concepto De la familia De los valores Y engrandecer Desde esta trinchera A nuestro estado Hola, ¿Cómo te llamas? Ximena Maya ¿Y tú? Nelly Sofía Nieblas Oigan, ¿Y ustedes participan en rodeo? Sí ¿Usted en qué participa? En amarrechiva, polos y barriles ¿Y usted? También ¿En qué? Barriles, polos y amarrechiva ¿Y son hermanitas? No ¿Usted cuántos años tiene? Diez ¿Y usted? Nueve Ándele Van a seguir participando ¿De dónde son? De Agua Prieta ¿Y usted? De Agua Prieta Ándele Pues saludos a toda la gente de Agua Prieta Y que viva Sonora Gente, ha llegado el momento Vamos a ver quiénes ganaron Cuánto van a recibir Es lo que vale la pena En este evento Saludos a la abuela con Paco Ralex ¡Villena, pase a cobrar! ¡Viene Natalia! ¡Natalia Villena, guarda el aplauso! ¡Guarda la acción de Castillo 9! ¡Ven al barrio de Chiva! ¡Viva! ¡Hola! ¡Ya sé por qué ya no! ¡Viva! 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 ¡Rubel Nubo, el de San Javier, Sonora! ¡El de San Javier, Sonora! ¡Ahí! ¡Con mando cheque de parte de Corrales! Pues mi gente, así se premia ¡Ah! ¡La gente que gana! ¡Miren! ¡Selenita, dos chequesanes! ¡Ahí nomás mi gente! ¡Aquí se nota ¡Quién le echa ganar! ¡Bien! ¡Bien borrado de dinero, Selenita! ¡Saludios a todos mi raza! Y este fue un capítulo más De la serie Sonora De nuestros orgullos sonorense ¡Ahí trené! ¡Ahí ha�! ¡Ahí ha�! ¡Ahí haa! ¡Ano a mi laa! ¡Ahí! ¡A pá mungkin! ¡A ¡Ahí haa! ¡pieosing miца! ¡Ahí retens! ¡Ahí haa! ¡Ahí!!! Gracias.